Bueno, yo creo que el hecho de que se haya aprobado en el Senado la ley de bases nos da un horizonte temporal un poco más certero, disipa algunas posibilidades de variación en el tipo de cambio, que era algo que uno estaba desconfiando y veía si el gobierno podía sostener este tipo de cambio y parece que por lo menos en el corto plazo sí. El tema de los precios de los granos, uno no ve grandes expectativas de incremento, entonces en este sentido es probable que se empiece a acelerar un poco la comercialización de los granos y obviamente le da oxígeno al gobierno por los dólares que necesite y también en la economía provincial, nacional, porque el campo a medida que va cosechando necesita camiones, va trasladándolo a la industria, se va transformando y todo eso va generando un dinamismo que es necesario en vista de otros sectores que hoy no la están pasando tan bien, pero que de a poco empiecen a traccionar y a mejorar los indicadores económicos en los próximos meses. Uno se analiza cómo viene la comercialización, hasta hace una semana venía un poco atrasado, pero ya eso se está empezando a normalizar, se están empezando a repuntar las ventas y también las fijaciones de precios. Entonces también ahí había un tema que era el tema, no había muchos negocios forward porque se liquidaban al tipo de cambio oficial y no al tipo de cambio Blen, que era el 80% del mercado único de cambio y el 20% del contado con liquidación. Entonces eso dificultaba la operación de fijación y es una primera parte de una economía que se tiene que reactivar si uno quiere invertir para comprar maquinaria, para comprar insumos o el capital de trabajo, es sumamente interesante que esto se empiece a reactivar, a ver tasas, a que los bancos compitan por ver a quién prestarla. Entonces eso genera un ambiente más competitivo y mejores condiciones de negocio para todos los productores y obviamente para todos los que industrializan los productos del campo. ¿Sos optimista para la próxima campaña? Soy optimista, obviamente el clima es una condicionante, pero también necesitamos que acompañe el lado de la política, el tema de los derechos de exportación, hoy si nosotros analizamos para la campaña que viene, con los derechos vigentes, derechos de exportación vigentes, la situación es bastante complicada para el productor, tuvieron un grande incremento de costos, entonces si no hay una corrección en los derechos de exportación, principalmente lo que es soja, maíz, es algo necesario para afianzar la campaña que viene, sino de lo contrario vamos a seguir con una situación bastante ajustada en términos de rentabilidad.